Infinidad de lugares han sido testigos de su creatividad en cada mezcla y de su gran pasión por la música. Mérida, Tijuana, La Habana, Cuba, Nassau, Monterrey, Cabo, San Lucas, Guadalajara, Bahamas, Chiapas, Veracruz y muchos lugares más han disfrutado de toda su entrega musical. Ahora es el turno a Ixtapa y lo traemos para ti. Llega a Ojana Ixtapa, sábado 19 de febrero, directamente de Cancún, Quintana Roo. DJ Hook, DJ Hook, completamente en vivo. Perder de esta fiesta sería un error.